Aquí no hay exclusión, aquí se invita a todos. No hay exclusión. Como no hubo exclusión, en Buenos Aires, acaba de aterrizar, llegó de Buenos Aires, de la cumbre de ministros de cultura, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, nuestro ministro de cultura, el compañero periodista Ernesto Villegas Poljap. Yo quisiera, Ernesto, tú que eres escritor, pensador, historiador, hombre de las letras, hombre de la cultura, arreglate la corbata. Más derecho, más para acá. Claro, porque después queda esta grabación y entonces, ¿qué pasa con el ministro? Dicen, ¿por qué tiene esa corbata echoretada? Ernesto, tú eres un pensador, tú eres estudioso de la historia. Escribe también, le metes a la pluma. Buen escritor, le mete bien a la pluma. Es bueno, Ernesto, para la pluma. Para escribir, vale, así se decía antes. Ustedes, ustedes, por favor, dejen que esa mente no se vaya a lo escochambroso. Porque antes se escribía con una pluma, entonces, es bueno para la pluma, para escribir. Acabas de llegar calientico de Buenos Aires. Ha sido un éxito total la cumbre de ministros de Cultura. El presidente Alberto Fernández, presidente de la CELAC, está reactivando todos los consejos de ministros. Se hizo el consejo de ministros de Cultura. Ahora se va a hacer el consejo de ministros de Educación. Ese es el camino de América Latina y el Caribe. Nuestro camino es el camino de la unión, de la inclusión, de la diversidad, de la democracia, del derecho de todos los pueblos a manifestar sus propias opiniones, a construir su propio camino. El camino no puede ser la exclusión, como pretende Estados Unidos de Norteamérica en la mal llamada cumbre de las Américas. El camino no puede ser la exclusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros, como Venezuela, Cuba, Nicaragua. El camino no puede ser la exclusión y la discriminación. El camino tiene que ser inclusivo. La unión, como es el camino de la CELAC. Así que yo te felicito, ministro de Cultura, por venir victorioso de Buenos Aires. Por favor, cuéntanos cómo estuvo esa cumbre de ministros de Cultura y cómo se une con esta celebración de Pichincha. Gracias, señor presidente. Antes, quisiera, señor presidente, hacerle un reconocimiento a nuestros músicos de la Orquesta Típica Nacional que han interpretado magistralmente este tema que abrió esta actividad del gran maestro Larense. Usted ha dicho náguara. Pues bueno, de un guaro de todos los tiempos, del maestro Adélis Freites, que nos dejó ese tema de Pichincha a Cumaná. Y junto con estos músicos maravillosos, pues nos han devuelto aquella época histórica a través de la música. Música que no pide permiso para entrar y quedarse en el alma de los pueblos. Bueno, la voz de Venezuela, señor presidente, como usted nos instruyó, se hizo escuchar en la reunión de ministros y ministras de Cultura de la CELAC. Llevamos hasta allí la postura de acompañar los esfuerzos de la región por darle vitalidad y por la vía de la integración un mayor dinamismo a las industrias creativas y culturales para que tengamos, además de las dinámicas culturales propias de nuestros pueblos, una dinámica económica alrededor de la cultura que le dé sustentabilidad y mayor proyección mediante el fortalecimiento de los mercados culturales de todo el continente y el intercambio entre los países, entre las naciones. Pero también acompañamos esta postura común a los países integrantes de la CELAC con el planteamiento que usted ha hecho público invitando a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a emprender una iniciativa de alto nivel para la designación de una comisión de antropólogos historiadores muy a cuento y a tono con este coloquio de gentes de honor que se den a la tarea junto con los imperios antiguos imperios europeos de develar la verdad dimensionar la verdad del genocidio cometido contra nuestros ancestros tanto aquí aborígenes originarios de América como a nuestros ancestros de nuestra madre África. Hemos planteado también la necesidad de mirar de frente a los ojos un fenómeno que está vigente y que le estalla en la cara a la humanidad de este tiempo que es el genocidio cotidiano de la verdad y de la memoria. Hace 40 años presidente la UNESCO lo hizo con sus antecedentes en aquel entonces los años finales de los 70 principios de los 80 la UNESCO designó una comisión llamada Comisión para los Problemas de la Comunicación ya en aquel entonces que era un mundo llamémoslo así analógico era urgente enfrentar el desequilibrio del orden informativo mundial y bajo la presidencia del premio Nobel irlandés Sean McBride que dio nombre a la comisión de la que formaron parte también Gabriel García Márquez entre otros ilustres de la época pues se dieron a la tarea de desgranar ese desequilibrio informativo que en aquel entonces prevalecía 40 años después las razones que motivaron aquella iniciativa de la UNESCO son todavía más grandes el fenómeno es enorme es colosalmente mucho mayor y además amenaza incluso con la existencia misma de la vida humana en el planeta señor presidente porque se ha normalizado lamentablemente una cosa atroz horrible como es la posibilidad del uso de armas nucleares en el mundo contemporáneo se ha hecho un relato digamos fragmentado de las realidades complejas hay millones de seres humanos que a través de las llamadas redes sociales se hacen una opinión a medias a cuartas a décimas sobre temas complejos se utiliza la dictadura del algoritmo la dictadura digital para imponer agendas económicas agendas políticas y culturales hay una especie de cultura de la cancelación o de la suplantación que pretende incluso borrar de la historia humana los aportes de una parte fundamental de nuestro planeta nosotros aquí en Venezuela por ejemplo rompimos el récord de la orquesta más grande del mundo interpretando un tema de Tchaikovsky nadie puede borrar un pedazo de la humanidad sea cual sea el conflicto en el que esté envuelto Europa dicho sea de paso presidente los crímenes que aquí se cometieron hace 500 años eran normalizados también en aquel entonces y solamente fueron reconocidos como tales y tipificados como delitos contra la humanidad cuando algunas de esas potencias que antes lo aplicaban aquí o en el África comenzaron a aplicarlo en la propia Europa el exterminio sistemático de los seres humanos todavía la corona española niega los crímenes de genocidio los crímenes masivos de la deshumanidad el arrase de nuestros pueblos originarios siempre se ha dicho que cuando llegaron el imperio español a nuestras tierras se calcula unos 100 millones de habitantes de los pueblos originarios indígenas y al pasar apenas un siglo apenas quedaban 10 millones de habitantes siempre se ha dicho que de la madre África salieron casi 50 millones perdón casi 100 millones de abuelos y abuelas del África pero llegaron a las costas vivos 50 millones ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? le preguntamos al rey de España ¿cómo se llama? el exterminio masivo de la población indígena originaria en América ¿cómo se llama? el exterminio masivo de la población secuestrada del África para traerla como esclava a América ¿cómo se llama? en el siglo XXI la corona española ya debería estar bien clara y condenar esos crímenes pero no los tapan y ellos dicen que ellos vinieron a civilizar y a culturizar a nosotros que éramos una especie de bárbaros todavía lo dicen en la ideología de la derecha de la corona española de los imperios Ernesto ¿qué más tiene Ernesto? presidente frente a esa descripción hay algunos que acuden al argumento del tiempo transcurrido como que si los crímenes contra la humanidad prescribieran por el tiempo que ha pasado desde aquel entonces yo quiero traer aquí un dato muy importante y es que en el año 2015 el Estado español a través de su parlamento reconoció el error histórico que cometió en el año 1492 la corona española al expulsar de la península ibérica a los judíos sefardíes y como reparación les concedió a sus descendientes la posibilidad de optar por la nacionalidad o por la ciudadanía española de modo pues que el mismo año de 1492 la barbaridad que consistió en la expulsión de los judíos de la península ibérica tuvo como correlato la barbaridad de la tragedia cometida por los mismos europeos en esta tierra ahí estaban unos bisabuelos míos de apellido moros ahí estaban los moros ¿verdad? estaban los moros maduro también viene de por ahí los maduros fueron expulsados de Portugal y los moros fueron expulsados de España se fueron para Holanda los países bajos allá hicieron vida por varios siglos y luego se vinieron a final del siglo 18 hacia las colonias del Caribe Curazao y luego los primeros maduros llegaron en 1812 y se sumaron aquí en Venezuela y desde Aruba a la causa independentista luego pasó a la historia y esos maduros mi abuelo Nicolás Maduro Duer nació judío pero después se cambió y se convirtió a católico y bueno nosotros somos cristianos bolivarianos y profundamente chavista no te llevo nada pues Ernesto Villegas ¿cómo está la pluma? ¿estás escribiendo? Alguito presidente últimamente hemos degenerado en tuiteros pero vamos a volver mire antes de yo lo tengo aquí Ernesto no me lo tienes que mostrar lo tengo aquí ¿qué me trajiste de Buenos Aires? ¿este fue el regalo que me trajiste? no, tengo otro tengo otro un librito pero ese libro trae un dato muy interesante presidente el libro se llama la dimensión internacional del gran mariscal de Ayacucho de Rafael Ramón Castellano gran librero venezolano de la librería historia y la pulpería del libro ahora él da un dato allí presidente que es muy interesante yo me acordaba al ver aquí estos jóvenes oficiales que nos acompañan cadetes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y es que para los hechos de 1810 para eso que nosotros estudiamos en la escuela como el primer grito de la independencia el gran mariscal de Ayacucho contaba con apenas 15 años y era un joven cadete estudiante de las escuelas militares de la época en Oriente no aquí en Caracas ya estaba en Caracas se formó aquí en Caracas y regresó a Cumaná como parte de un batallón de úsares de Fernando VII pero estaba sembrada en él la llama revolucionaria y de ese úsar de Fernando VII surgió ese gran patriota de nuestra América que es y seguirá siendo Antonio José de Sucre así es muy bien